CASO CERRADO PRÉSTENLE ATENCIÓN A ESTE CASO PUESTO QUE ME VA A TOCAR HACER UNA DECISIÓN ANTES DE LA CORTE SUPREMA. EL TEMA ES EL SIGUIENTE. ALEJANDRA DEMANDA A SU EMPLEADOR JESÚS. LE EXIGE QUE LE PAGUE 1.258 DÓLARES POR UN DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO QUE ELLA SE PUSO, CREYENDO QUE SU PÓLIZA DE SEGURO DEL TRABAJO LA CUBRÍA, PORQUE AL PRINCIPIO LO CUBRÍA. PERO EL SEÑOR CUANDO SE PERCATÓ DE QUE LA PÓLIZA DE SEGURO DE ÉL A SUS EMPLEADOS, ÉL TIENE UNA EMPRESA CON 500 EMPLEADOS, PAGABAN ANTICONCEPTIVOS EN CONTRA DE SUS CREENCIAS RELIGIOSAS, MODIFICÓ LA PÓLIZA DE SEGURO PARA LIMITAR QUE NO CUBRIERA ESTOS DISPOSITIVOS ANTICONCEPTIVOS. VAMOS A INVITAR A NUESTROS EXPERTOS EL PASTOR MARCELO PATRONO, EL DOCTOR MISAEL GONZÁLEZ Y EL ABOGADO EL DOCTOR ÁNGEL LEAL. BUENAS TARDES A TODOS Y BIENVENIDOS. BUENAS TARDES. GRACIAS. OK. BUENO, DOCTOR GONZÁLEZ, VAMOS A HABLAR DE LA PARTE MÉDICA PARA ACLARAR ESTO PORQUE SE CUBREN CIERTOS ANTICONCEPTIVOS, PERO OTROS NO. ¿NOS PUEDES EXPLICAR CUÁLES SON? BUENO, GENERALMENTE LAS TABLETAS ANTICONCEPTIVAS ESTÁN CUBIERTAS. LOS DISPOSITIVOS ANTICONCEPTIVOS TAMBIÉN EN SENTIO GENERAL PUEDEN ESTAR CUBIERTOS. VA A DEPENDER DEL SEGURO. ¿HAY ANTICONCEPTIVOS QUE TRABAJAN DESPUÉS DE FECUNDAR EL ÓVULO? CUANDO UNA PERSONA TIENE, ESTÁ TOMANDO TABLETAS ANTICONCEPTIVAS, EN PRINCIPIO SE INIBE LA OVULACIÓN, EN PRINCIPIO NO SON ABORTÍGENAS. CUANDO UNA PERSONA TIENE UN DISPOSITIVO INTRAUTERINO, LOS HAY DE DOS TIPOS, LOS QUE NO TIENEN NINGUNA OMONA, NINGÚN QUÍMICO, QUE SOLAMENTE ACTUAN COMO UNA BARRERA QUE CREA INFLAMACIÓN ALREDEDOR Y PREVIENEN IMPLANTACIÓN Y LOS HAY, COMO LA MIRENA, POR EJEMPLO, QUE TIENE LEVONORGESTREL, QUE ES UNA SUSTANCIA PROGESTERORA. QUE EL EMPLEADOR TUVIERA QUE ENTERARSE ENTONCES DE QUÉ TIPO DE ANTICONCEPTIVO YO ESTOY USANDO PARA SABER SI CUBRE O NO BAJO SUS CREENCIAS RELIGIOSAS. PERO EN MI OPINIÓN MÉDICA, CIENTIFICAMENTE HABLANDO, AQUÍ TAMBIÉN TENEMOS QUE REVISAR EL CONCERTO DE ABORTO, PORQUE UN ÓVULO CUANDO ES FECUNDADO, PRIMERO TIENE QUE LLEGAR AL ÚTERO Y SER IMPLANTADO, PARA QUE ENTONCES SE EMPIECE A DESARROLLAR UN EMBRIO. QUIERES DECIR QUE ANTES DE LA IMPLANTACIÓN TODAVÍA NO TENEMOS UN EMBRIÓN, TENEMOS UNA MASA DE CÉLULAS, AHÍ TODAVÍA NO HAY UN CORAZÓN. PERO HAY VIDA EN LAS CÉLULAS, HAY VIDA EN LAS BACTERIAS QUE NOS VAMOS. DOCTOR, 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 OSE QUE SI ME COLOCO EL DISPOSITIVO ANTES NO ESTARÍA HACIENDO UN ABORTO? DEPENDE DEL CONCEPTO, CADA PERSONA TIENE QUE REVISAR SUS CONCEPTO DE PUNTO DE VIEZA CIENTÍFICO O RELIGIOSO. AQUÍ DONDE SE VA A PONER, YO QUIERO VER LA CORTE SUPREMA COMO DECIDE TODAS ESAS COSAS. A VER, PASTOR, QUE LO VEO COMO DESESPERADO POR DESPERADO. CUANDO ES ABORTIVO ESTAMOS HABLANDO DE QUITAR LA VIDA. ENTONCES, ¿QUÉ CREEMOS LOS CRISTIANOS? POR LO MENOS EL AMPLIO SECTOR DEL CRISTIANISMO, LLÁMENSE CATÓLICO O EVANGÉLICO, QUE CUANDO SE UNE UN ÓVULO A UN ESPERMA YA ESTÁ FORMADA LA VIDA. CLARO, PERO ES ESO. SI NO ME LO PERMITÍA HASTA QUE SE DIO CUENTA QUE HABÍA COMETIDO UN ERROR. O SEA QUE... AHORA TODOS EQUIVOCAMOS. AH, OK. AHORA ESO TIENE UNA POSA PASTOR. DÍGAME UNA POSA PASTOR. A VER ESTO. ¿POR QUÉ LA IGLECIA CRISTIANA QUIERE IMPONER SUS CREENCIAS A OTROS? UNA COSA ES CREER, RESPETAR TU RELIGIÓN, PASÁRSELA A TUS HIJOS, A TUS FAMILIARES, A TU CÍRCULO QUE ACEPTA TU CREENCIA. PERO POR QUÉ ESTE CONCEPTO DE COLONIZAR, DE QUERER TODAVÍA... O SEA, DE IMPONER EN OTROS, ESPECIALMENTE EN UN EMPLEO. ESTAMOS HABLANDO DE UN EMPLEO. NO ESTOY HABLANDO DE QUE ESTÁN VINIENDO A MI IGLECIA. ¿POR QUÉ ESTA ESTRATEGIA QUE AL FINAL SIRVE PARA ALEJAR MÁS A LOS SERES HUMANOS EN VEZ DE ACERCARLOS? MUY BUENA SU PREGUNTA. EL TEMA ES QUE TODO LO QUE SE TRATE DE IMPONER, LO QUE LOGRA ES EL EFECTO CONTRARIO. AQUÍ LA CUESTIÓN ES POR REVELACIÓN O POR EXPLICACIÓN. YO CREO QUE LO QUE FALLÓ AQUÍ DE MI HERMANO EN LA FE ES HABER EXPLICADO ESTO. POR EJEMPLO, HAY EMPRESAS QUE NO TRABAJAN LOS DOMINGOS POR CONVICCIÓN RELIGIOSA. YO NO TENGO ESE PROBLEMA. PERO EL TEMA AQUÍ ES MÁS FUERTE PORQUE SE TRATA DE LA VIDA, NO SE TRATA DE UN PRECEPTO O UN DOGMA. SE TRATA, YO CREO QUE UN MÉTODO ANTICONCEPTIVO ES ABORTIVO, NO PUEDO ACEPTAR PAGAR ESTO. PORQUE NO ES UN REMEDIO PARA SALVAR VIDA, SINO QUE ESTOY APORTANDO PARA QUITAR MADRIDA. SU NEGOCIO NO ES SALVAR VIDA, SU NEGOCIO ES HACER MESA O SILLA. VAMOS A HABLAR, DOCTOR LEAL, SOBRE ESTE CASO QUE ESTÁ PENDIENTE FRENTE A LA CORTE SUPREMA, EL HOBBY LOBBY, Y OTRO DE MADERA, TAMBIÉN UNA COMPAÑÍA QUE HACE MUEBLES DE MADERA. SÍ, SE UNIERON LOS CASOS. PERO BÁSICAMENTE, ESTO ORIGINA CON UNA LEY FEDERAL QUE ES EL ACTA DE RESTAURACIÓN DE LIBERTAD RELIGIOSA. EXISTE SEL AÑO 93 Y TUVO QUE VER CON LOS AMERICANOS NATIVOS Y EL USO DEL PEYOTE EN TIERRAS SAGRADAS Y COSAS ASÍ. AHORA, ESTA COMPAÑÍA ESTÁ ALEGANDO QUE EL GOBIERNO ESTÁ INTERFERIENDO CON SU LIBERTAD RELIGIOSA. AHORA, EL TEMA LEGAL... EL TEMA LEGAL ES SI UNA CORPORACIÓN CON FINES DE LUCRO TIENE LA OPORTUNIDAD DE TENER UNA CREENCIA RELIGIOSA. Y AQUÍ ES DONDE VIENE EL DILEMA. EL CONFLICTO. PORQUE HAY UN CASO QUE TIENE QUE VER CON LA PRIMERA EMIENDA QUE SE LLAMA SI RECONOCIÓ EL DERECHO DE EXPRESIÓN DE UNA CORPORACIÓN. BUENO, SI TIENEN DERECHO DE EXPRESIÓN, TAL VEZ TIENEN DERECHO DE EJERCER SUS CREENCIAS RELIGIOSAS. HAY UNA DIVISIÓN ENTRE LOS DISTINTOS CIRCUITOS, NO QUEDA CLARO, LUCE SER QUE LA CORTE SUPREMA ESTÁ MIRADO EL CASO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE PROTEGER LA LIBERTAD DE EJERCICIO RELIGIOSO DE LA CORPORACIÓN. BUENO, PARECE QUE ESTÉ INCLINADO, PERO NO SABEMOS PORQUE NO HAN HECHO DECISIÓN TODAVÍA. TODAVÍA. Y AHORA ME TOCA A MÍ HACERLA ANTES QUE ELLOS. ASÍ ES. ASÍ QUE AL FINAL ELLOS ME PUEDEN A MÍ. ASÍ ES. ASÍ ES. ¿QUÉ VOY A HACER? ¿QUÉ VOY A HACER? ME TOCA. PERO CREO QUE EL MEHOYO DE ESTO ES SI UNA CORPORACIÓN PUEDE TENER CREENCIAS RELIGIOSAS. UNA CORPORACIÓN QUE TIENE MÁS DE 500 EMPLEADOS NO ESTÁ REGIDA TAMBIÉN POR CIERTOS REQUISITOS FEDERALES? CLARO. Y ES EL INTERÉS GUBERNAMENTAR AQUÍ. QUE EL GOBIERNO ESTÁ DICIENDO QUE EL TEMA DE LOS ANTICONSECTIVOS ES UN TEMA DE SALUD PÚBLICA Y QUE POR LO TANTO EL INTERÉS DEL GOBIERNO ES QUE TENGAN ACCESO A ESTA COBERTURA PORQUE EL GOBIERNO LO CONSIDERA IMPORTANTE. PERO LA DECISIÓN DE ESTE CASO ES LA SIGUIENTE Y YO ESPERO QUE LA CORTE SUPREMA USE LA CABEZA TAMBIÉN. PERDÓNEME, PERO ESO ES LO QUE PIENSO. YO PIENSO QUE LA LIBERTAD HUMANA ESTÁ POR ENCIMA DE TODAS LAS RELIGIONES DEL MUNDO. LOS DERECHOS HUMANOS VALEN MÁS LOS QUE INTERPRETE USTED QUE SON LOS SUYOS. MIENTRA QUE NO SE UN DESPRETIGIO Y USTED INFRINJA EN LO DE LOS DEMÁS CON VIOLENCIA Y FÍSICAMENTE, EL DERECHO HUMANO VA POR ENCIMA DE TODO EN ESTE MUNDO. POR ENDE, YO CONSIDERO QUE LAS PÓLIZAS DE SEGURO, NO IMPORTAN DE QUIÉN SON, TIENEN QUE CUBRIR LO QUE A TODO EL MUNDO LE HACE FALTA. Y ESO INCLUYE ANTICONCEPTIVOS, LOS QUE ESTÁN EN EL MERCADO. TE CONCEDO LA DEMANDA EN SU TOTAL... PERO ESPÉRATE, NO CREA QUE TRIUNFASTE ES TAN GRANDE PORQUE TE VA A ECHAR. HE DICHO, CASO CERRADO. HACEMOS UN DECESO Y REGRESAMOS CON MÁS DE CASO CERRADO. GRACIAS. YO LLEGO APÁ Y CUANDO VEO, ME DICE MI PAPÁ, NO, TIENES UNA MAMÁ. YO DIJO, MAMÁ, SERÁ MADRASTRA. Y ME ENTERO QUE MI BAPÁ ESTÁ TRABAJANDO, TRAFICANDO PERSONAS. MI PAPÁ DESAPARECIÓ. EN UNO DE SUS TRABAJITOS DESAPARECIÓ. EL SE QUEDA SIN TRABAJO EN LA FACTORÍA DONDE TRABAJABA Y SE METIÓ EN EL PLAN B A TRAER PERSONAS ILEGALES DE CUBA PARA TÁ. ¿Y SE METIÓ EN EL PLAN B? SÍ. PLAN B. NO, NO, NO. Y ENTONO MÁS GRANDE, CABAJEROS. CASO CERRADO.